200 años nuestras familias salgan a las plazas a pedir el servicio de luz, internet para las escuelas. Ay, Dios mío, Dios mío. No sé por qué tanto la gente me critica, palabra de maestro. Dicen que hablo mal, que no puedo expresarme bien. Ahora me critican porque he dicho que hace 200 años los peruanos esperamos internet. Pero eso es cierto. Por eso don José de Bolívar, Sucre, no pudo mandar whatsapps a los invitados a la proclamación de la bandera en 1521. ¿Por qué los peruanos eran tan brutos? Dejen de ser brutos, dejen de ser brutos para que se concreten hechos concretos. Sí, porque las calaminas, las calaminas se las lleva el bien. Y oigaste, joven, y ahí está el detalle. Ya voy comprendiendo por qué dicen que tú eres el nuevo yo. Y si eres el nuevo yo, yo paso a ser el viejo yo. Bueno, algo así, como dicen, ahí está el dicho. Pero, 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 pero Cantinflas, ¿qué haces aquí? No me digas que también hay huelga allá en el silo de los aires donde están todos los moridos. Pues yo he venido aquí por no estar allá para decir que ni yo me atrevía tanto. Órale, que tú me dices que tú quieres superarme y quieres hablar como yo, cuando yo no quiero hablar como usted. Ay, pero usted, ay, mire, como es de tan terco. Que insiste, como dicen así, sinceramente, pues porque, mire, ya lo dijo Shakespeare, ¿verdad? Según la filosofía de la vida, es te vi or not to be. Y si te vi, no, hombre, ¿para qué te escondes, hijo, hombre? Si te da coraje. Pero, Cantinflas, por favor, yo, o sea, tú. Pero la cuestión es que, es que el pollo no estaba vivo ni muerto, el pollo estaba caro. Y por eso, si sube el pollo, suben los huevos. Porque los huevos vienen del pollo y si el pollo no pone huevos es porque no tiene huevos o algo así. Porque la única que te ponen los huevos grandes es la avispa. Pero, oiga, no, 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 tampoco sé, tampoco sé. Ay, mire, mire, quien pone los huevos es la gallina y no el pollo. La gallina es la mamá del pollo y el pollo dice pío, pío y el gallo, como quien dice en Cocorocó, mi chato. Cantinflas, los ciudadanos de Tagnatín los mismos derechos que los ciudadanos de Tarapacá. Porque los de Tarapacá son iguales a los de Chota y los de Tumbes, palabra de maestro. Ah, no, y te pregunto algo. A ver, Chile ya devolvió a Tarapacá al Perú. Ay, hasta donde yo sé, Tarapacá sigue siendo de Chile. Pedro, por favor, reacción. Ay, no seas, no seas menso. Menso, soy el presidente. Cantinflas, me está, ay, ay, ya ves cómo me equivocas. Mire, usted, no me quite usted el trabajo, hombre. Cantinflas sabe cosas, no sabía que a Tarapacá no le pertenecía al Perú. Y en este momento le pido al Congreso que investiguen por qué a Tarapacá no le pertenece al Perú. Hace 200 años que a Tarapacá no pertenece al Perú y nadie se ha dado cuenta. En vez de estar pensando en la vacancia, en la bicameralidad o encontrarme alguna prueba, vamos, investiguen por qué Perú no pertenece a Tarapacá. ¿Qué quieren que otros países como Ángeles y California se lleven a Tarapacá? No, 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 no. Ahora entiendo por qué le dicen hámster. Porque nacieron en Hámsterdam, güey. No, como que la geografía y la historia, pues, no son su fuerte, Pedro, ¿verdad? Porque, mire usted, ya de plano, fíjese usted, si la geografía habla de la historia y la historia de la geografía es como quien dice, fíjese usted, mire, y es como la guerra de Rusia con Ucrania, porque también lo dijo Napoleón. Aquel que parte y reparte se lleva su buena parte. Cantinflas, estás en un error, mi querido Cantinflas, porque la guerra es entre Rusia y Croacia. Y lo que pasa es que la guerra entre Perú y Croacia ha hecho que los peruanos se vacunen, porque si no había guerra, no se vacunaban. Y si no se vacunan, quedan más vacunas para que no se han vacunado. Además, yo no quiero un medio ambiente, lo quiero completo. No, no, joven, usted, mire usted, le voy a explicar así clarito para que me entienda. A ver, escucho. Joven, usted habla de la unión de los peruanos, pero con cada mensaje lo único que hace es desunirlos. Es decir, quiere la unión, pero fomenta la desunión. Y desunidos nada somos, porque la unión rompe la desunión. Y el destastre está en la fortaleza de la desunión. Y la unión, que es ahí, como dicen, ahí es el detalle de la unión y la desunión. Tendríamos que ir al girón de la unión. Pero hace 200 años que los peruanos de la derecha y del Congreso no aceptan que yo gané las elecciones. No me reconocen. Y quieren vacarme. Y hace 200 años, don Cantinflas, que estamos pidiendo luz y agua. Y hace 200 años que no hay reforma agraria. Y las deudas que tenemos desde hace 200 años. Hace 200 años Simón Bolívar sabía que vivían los venecos y no hicieron nada. Mi querido joven, mire, mire, ya usted habla de 200 años. Así es. Yo pienso que hace 200 años el Perú está esperando que llegue, así como aquí dicen, un verdadero presidente que presida a los peruanos y a los peruanos del Perú. Hace 200 años que solo han llegado los que dicen, no, hombre, que son así presidentes. Pero lo único que vienen es a robar, engañan hace 200 años que todos esperan al mejor presidente. Pero en los 200 años todos los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y mire usted, y usted dijo, ¿qué dijo? Pues mire usted, no más pobres en un país más rico. Eso. No, si todos están más pobres, mire nada más cómo estoy. Baboso das cólera. ¿Sabes lo que pasa, señor Cantinflas? Que aquí en el Perú hace falta una ley. Una ley que ha cumplido las leyes. ¿Sabes una cosa, Peter? De plano ya me ganaste, Michato. Hombre, si ahí está el detalle. Ahí está el detalle, joven. Hombre, ¿qué pasó, Michato de chota? Como que la cosa es o no es, porque si es, es. Y si no es, es porque no es. Entonces, nada es nada. Y todo es todo porque una convención es donde uno sale convencido. No, pues en ese caso, solo puedo decir palabra de maestro a su orden, jefe. Y ahí está el detalle. Se fue. Hace 200 años que Cantinflas tampoco una cepta que yo gané. Hace 200 años que me quiere embacar desde el primer día. ¡Suscríbete al canal!